La rápida evolución tecnológica plantea nuevos retos desde la perspectiva de los derechos de las personas, específicamente sobre el derecho a la protección de los datos personales. Yo le agradezco a la Universidad de Costa Rica el habernos dado el espacio. Obviamente es un alma mater que por su carácter académico y gratuito genera siempre crecimiento en el conocimiento de la población costarricense. Nos hemos quedado cortos, la población costarricense, el colegio de abogados, el gobierno como estado, en dar mayor difusión porque tenemos que capacitar a los usuarios sobre cuáles derechos gozan en la protección de sus datos personales. Las nuevas tecnologías facilitan el acceso, transferencia, explotación y almacenamiento de una gran cantidad de información, incluyendo aquella que identifica o hace identificable a las personas. Las jornadas, que ya este es el segundo año consecutivo en que lo trabajamos, lo que buscan es que la gente conozca qué es lo que está pasando con sus datos y cuáles son las implicaciones, no solo legales sino que comerciales y en alguna medida como los informáticos estamos trabajando esos datos. Hay una necesidad en este país de educación sobre todo lo que tiene que ver con manejo de datos personales. No hemos logrado todavía entender la importancia de nuestros datos a nivel nacional, a nivel internacional. ¿Qué es lo que pasa? En redes sociales, en Twitter, en Facebook, en correos electrónicos comerciales, usted nunca termina de leer el contrato de compromiso y ahí en letra menuda y pequeña, que a veces nadie puede leer, nada más bajamos el mouse, hacemos clic y aceptamos todas las condiciones. Tenemos que entender que los datos personales son ese nuevo petróleo, ese nuevo oro, que si no son utilizados hoy van a ser utilizados el día de mañana. ¿Por qué? Porque si yo utilizo la información de una base de datos, la junto con otra base de datos y con otra base de datos, yo perfilo perfectamente a una persona y a partir de ahí le puedo desde ofrecer productos, mercadeo, promociones, hasta poder poner en peligro realmente su privacidad o su intimidad o incluso hasta cometer un delito. Tome usted conciencia sobre la importancia de proteger su identidad digital, esa información personal que usted da entre diferentes plataformas digitales y a diferentes instituciones y negocios.